bueno sobrinos en esta ocasión les traigo estos paquetes de smash que compre en walmart pero los puedes encontrar en varios centros comerciales este paquete smash trae 4 cómics como pueden ver me encanta la bolsa está muy chingona realmente después de sacar los cómics la bolsita puede servir no sé para algo porque la verdad es que está muy padre la bolsa cuesta 50 pesos el paquete y trae 4 cómics yo ya abrí uno nada más por curiosidad de estos restantes están sellados y vamos a ver que nos tocó como idea para la bolsa yo creo que puede servir perfectamente para el 14 de febrero que ya está próximo porque la verdad está muy padre el diseño vamos a checar que nos tocó como pueden ver vienen cómics aleatorios vienen cuatro como lo acabo de decir esta vez nos tocó doctor strange pero como con una bar una portada variante de venom nos costó 29 pesos este cómic ya empezamos bien es de la saga de venom y ser de cuando todos se transforman como que en venom no como pueden ver aquí está 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 nuevo ya es algo viejita esta saga así que eso nos da entender qué cómics nos pueden traer o sea realmente pueden venir cualquier cómic no nos vino este x-men gold esta saga cuesta 44 pesos solamente este cómic ya casi casi pago la el paquete que acabamos de comprar 44 pesos este cómic rayos y el otro costó 29 demonios olman logan pero no sé si es la nueva o la vieja este cuesta 30 pesos y es el número 20 lo que me gustaría de estos paquetes smash es que realmente dijeran bueno en este paquete viene probabilidad de que te caiga de estas ciertas sagas no va a mirar de mighty thor la la tor mujer de esta saga no le he leído para que vean la número 18 como pueden ver este vale 20 30 pesos casi todos los cómics cuestan 30 pesos el único más caro que nos acaba de salir es este de x-men gold que vale 44 pesos o sea imagínense aquí hay como más de 100 pesos más de 100 pesos en cómics el detalle es qué hacer con todos estos cómics aleatorios yo supongo que mucha gente lo puede usar para para manualidades y cosas así como para papiroflexia de cómics estaría muy padre vamos a abrir este este es totalmente estrellado nuevo vamos a ver que nos tocó rayos está durísimo y la bris sin romperlo aquí vamos a ver este este huele al nuevo el sobrecito vamos a guardarlo porque está padre un doctor strange este es de la nueva saga este vale 30 pesos es el número 19 este se ve padre la la ilustración la portada se ve muy muy bien vamos a ojearla como pueden ver viene el nuevo de estos bonitos o bien chidos bueno este costó 29 pesos este es otra vez x-men gold ahora le ya tengo dos este no dice es el número 3 creo este cuesta 44 pesos este cuesta 44 pesos bárbaro ya vi que los x-men gold si valen valen algo caro vamos a abrirlo tantito y aquí está totalmente nuevo uy aquí está uno repetido como pueden ver si nos pueden tocar repetidos 29 pesos olman logan como pueden ver ya nos había salido en el primero aquí está lo tenemos repetido si pueden salir repetidos que asquito eso vamos a guardarlos para ver la reseña al final y nos salió otro de mighty thor otra vez otro repetido ok conste que apenas llevamos el segundo sobre vamos a abrir el tercer sobre ay puesto trabajo ay esto ya viene roto mi pedo vamos a terminarlo de romper total lo que sirve es la parte de adelante la parte de atrás no sirve mucho ok vamos a ponerlos así vamos a ver x-men vs in humans número número no sé cuál es el número número 20 este cuesta 29 pesos totalmente nuevo otra vez perfecto ay se ve bien mira gacha vamos a ver cuál es el que sigue ah ultimate borden vs hulk está bueno ay este si está padrote miren está genial este si me gustó para que vean 29 pesos igual están aquí promocionando spider birds como pueden ver ya es algo viejito así que vamos con el segundo este están promocionando black panther imagínense de cuando es este cómic vamos a ver cuál es si black panther orale un nuevo enemigo un impensible enemigo perdón disculpenme vuelve desde la tumba de ser número 20 no es cuesta 20 pesos y es el 1 de 5 que genial tengo el 1 del 5 de una saga que genial está muy padre esta está muy padre esta la voy a conservar vamos a ver cuál es el que sigue y uy es Wempool número 0 WTF uy este cuesta 44 pesos miren se ve padre este se ve padre está más grueso que que los otros es el número 0 no sé si será el número 1 de la saga o qué onda tiene rato que no compro cómics eh chiquitos o o de estos delgaditos yo la verdad compro puros Monster Editions como pueden ver si está grueso y está hasta firmadito según está muy padre la verdad que este este último si me gustó vinieron cómics muy buenos vamos a abrir este este viene ya en otra presentación no sé qué presentación no sé si es más nuevo o más viejo pero viene con este ya no para romper sino como tipo sobre diablos está durísimo está durísimo y este que les voy a decir está padre igual como que se puede reutilizar el tipo sobre diablos despégate ok vamos a sacarlos por atrás y vamos a presentarlos de atrás hacia delante este sobre igual está padre en sobre ¿no? como que se desperdicia menos la bolsa damos de atrás hacia adelante y vamos a sacar de Invincible Iron Man este cuesta es el número 2 de 5 cuesta 29 pesos no me quejo miren y aquí están promocionando a Wempool jaja el que tenemos que tontería pero bueno aquí tenemos un poco de la reseña aquí está el de X-Men Gold así para darnos cuenta de más o menos de de los cómics que nos traen desde que viene en el Smash de diciembre del 2017 y aquí dice Peter Parker espectacular Spider-Man perfecto vamos con Inhuman vs X-Men creo que este ya teníamos un número este cuesta 29 pesos es el número 2 no recuerdo cuál es el que tenemos vamos a checarlo al final vamos a seguir con el otro aquí están promocionando a Thanos imagínense o sea ya ya tiene un rato que salió y este cómic es Black Panther otro de Black Panther dice oh el monarca ha caído 4 de 5 creo que esta es una saga diferente a la que tengo creo no sé a la que nos salió este igual cuesta 29 pesos y vuelvo a decir es el 4 de 5 Black Panther muy bueno aquí está la el cómic que sigue para darles una idea y están promocionando cuando salió creo que la de Infinity War o sea ya ya tiene un rato y por último tenemos Miss Marvel ok perfecto game over Miss Marvel game over este si viene algo puteado como que si viene algo lastimado este de aquí del del lomo este cuesta 29 pesos y es el número 16 debo decir que en este último smash en el smash de este sobre no me vino ningún ningún cómic de 44 pesos todos son dos fueron de 39 pesos pero bueno no me quejo 3 por 4 12 son 120 pesos prácticamente en cómics que me que nos dan por 50 pesos así que pues creo que está bien aquí está vamos a verlo un poquito por dentro y eso es todo tenemos 16 cómics 16 cómics un buen buen chao vamos a repetir Miss Marvel game over black panther en yumas vamos a apartarlo y este black panther igual de Invincible Iron Man Wempul que este este si me gustó tenemos otro black panther pero creo que no es el mismo así que vamos a dejarlo por acá este Hulk versus Wolverine en ultimate esta fue una joyita la verdad que me encantan ese tipo de de cómics de peleas de de versus acá tenemos Inhuman versus X-Men pero creo que no es el mismo porque este es un cani es Inhuman versus X-Men osea ahí me lo dicen en la caja de comentarios eh acá tenemos uno repetido que es de Mighty Thor ya podemos ver que si salen repetidos eh en estos en estas cajitas smash no? tenemos dos de Allman Logan vamos a ver que hacemos con él un avioncito de papel un una grulla un corazón vamos a ver que hacemos eh tenemos otra vez X-Men Gold número 3 Doctor Strange tenemos otro X-Men Gold como pueden ver nos tocó el número 3 y el otra vez el número 3 es el mismo uy no se ha de ser portada variante supongo y otra vez de Mighty Thor como pueden ver nos salió dos veces y Doctor Strange bueno sobrinos como pueden ver la pregunta era en los sobres smash salen cómics repetidos y la verdad es que si si salen sobres repetidos si salen cómics repetidos perdón como pueden ver nos salieron dos Mighty Thor puede decirse que uno es perdida también nos salió dos Allman Logan y le podemos decir que también este es perdida de este si es repetido solamente que es una portada variante nos podemos dar cuenta en el final sale lo mismo así que pues si solo es una portada variante eso es lo que lo salva de decir que lo podemos hacer en papiroflexia así que 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 más puedo decir la verdad es que no me gustan tanto los sobres smash para que los usaría yo pues como para papiroflexia para cosas así no que que se pueden usar en de cosas de papel más que nada porque sale rentable son varios cómics por 50 pesos yo he ido a varias tiendas de cómics y te los dan a mitad de precio no te los dan como a si este cuesta 29 pues te lo dan como a 18 pesos más o menos así que pues creo que si sale rentable comprar este los sobres smash si lo que quieres hacer es manualidades yo la verdad no colecciono los cómics así individuales o delgaditos yo prefiero comprar los monster edition no como son los omnibus perdón los omnibus que son muchísimo más gruesos que pues estos sobres delgaditos no miren o sea la diferencia es abismal no la verdad que yo prefiero comprar estos eh ya con las historias completas yo procuro dejarlos eh lo mejor cuidado posible así que pues la aquí está la interrogante si ustedes quieren comprar sobres smash cómprenlo pero pues ya saben que les pueden salir eh cómics repartidos eso es lo único malo lo que yo le agregaría para mejorar el sobres smash es que dijeran bueno en esta temporada en este sobre hay posibilidad de que te salga eh la saga de beno miss la saga de mighty thor la saga de olman logan la saga de black panther y nada malo no hay que te digan bueno te pueden salir cualquier número de estas cuatro sagas de estas cinco sagas es lo que yo podría mejorarle a estos sobres del match porque realmente viene como que muy random pero pues ya vieron que se han repetido eso es lo malo si les gustó si les gustó el vídeo denle like y denle a la campanita y suscribanse así que estaré subiendo más vídeos sobre cómics y diferentes cosas no hasta la próxima adiós no 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 sino no la Gracias por ver el video.